Con diferentes actividades culturales, artísticas y pedagógicas, la Fundación Club Juvenil del Sur celebró la Semana Cultural en las instituciones educativas que son atendidas por la ONG en el departamento del Magdalena, específicamente en Ariguaní, Sitio Nuevo y Zona Bananera. Más de 4.500 niños y niñas del Magdalena tuvieron la oportunidad de disfrutar de una semana llena de aprendizaje a través de actividades lúdicas y recreativas, que contribuyeron al proceso de formación que adelanta el equipo de docentes de la Fundación Club Juvenil del Sur. Que seas tú bendiciendo a todos estos estudiantes que hoy nos acompañan en esta décima séptima Semana Cultural de la institución educativa del Colegio Sagrado Corazón. El equipo pedagógico de la ONG planificó desde hace varios meses cada una de las actividades a realizar en el marco de la Semana Cultural. Hoy le estamos dando inicio a la Semana Cultural 2013, esta semana donde queremos resaltar nuestra cultura, nuestras tradiciones históricamente. Ya que en el principal objetivo fue concientizar a los niños y niñas sobre la importancia que tiene el estudio para sus vidas y todas las oportunidades que adquieren al seguir asistiendo a sus clases cumpliendo con todo lo requerido por sus maestros. Que gracias por todas las cosas que nos has dado. A los profesores y a la Fundación Club Juvenil del Sur. En el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Tucurinca, sede principal de la Fundación Club Juvenil del Sur, la celebración de la Semana Cultural inició con un gran desfile por las principales calles del corregimiento, llamado Noche de Faroles. Los padres de familias se mostraron muy contentos por la labor que la Fundación Club Juvenil del Sur viene desarrollando en el departamento del Magdalena. A todos los docentes, les quiero agradecer todo al Sagrado Corazón de Jesús, al Club Juvenil del Sur, en especial al señor Alcide González. Bueno, a la Fundación Club Juvenil del Sur me gustaría darle gracias por esta oportunidad de haber trabajado con la comunidad. La verdad es que aquí se reflejan muchas cosas del diario vivir. Aquí se puede trabajar directamente con los niños y darse cuenta de las necesidades que tiene la población en cuanto a la parte educativa. A la Fundación Club Juvenil del Sur quiero darle gracias de todo corazón, específicamente a su representante, el señor Alcide Vuelva, que con mucho amor nos ha colaborado para que esta actividad de Semana Cultural se realizara. Ya que desde que la ONG viene atendiendo a los niños, estos han mostrado cambios significativos en su comportamiento, conducta, además de adquirir conocimientos que los llevarán a ser los profesionales del futuro.